... ... ...cerrando mesa y abriéndote. Usted sabe que aquí tenemos una bandera levantada todo el tiempo, que es la de la hispanidad. España, al fin y al cabo, solo es este pequeño rincón sólido, lleno de vernis y tal, que hay en el mundo. Si algo valemos, es por lo que hemos sido históricamente y por la civilización que se ha construido a los dos lados del Atlántico y también en un rincón precioso del Pacífico y que se llama hispanidad, que es lo que España ha aportado al mundo. Pues bien, dentro de esta reivindicación, una parte fundamental es contar la verdad del papel de los pueblos amerindios en la historia de la España grande, de las Españas. Y mire usted por donde Rafael Aita, a que igual usted conoce por las redes, porque es muy activo. Acaba de publicar un libro que se llama Los incas hispanos. Rafael, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Así es, un gran gusto estar por acá y mayor gusto de romper mitos, leyendas negras y tantas falsedades que se nos cuentan en la historia, donde a todos se nos han dicho, no solamente en España, sino también en el Perú. Se nos cuenta... Sobre todo en el Perú. Y sobre todo en el Perú y en los países de Hispanoamérica, se nos cuenta que vinieron los españoles a saquear, a robar y a los pobres incas los mataron a todos. Nada más falso. La evidencia histórica no solamente asegura de que sobrevivieron, sino que mantuvieron sus privilegios y fueron los principales aliados de la corona de Castilla durante los 300 años de virreinato, en donde el rey de España les dio títulos, les dio escudos, les permitió tener sus palacios, sus propiedades, sus siervos, sus tierras, su comercio y además de desempeñar el papel diplomático de ser el enlace entre la administración española y el pueblo indígena. Este libro que ha sacado los incas hispanos en la tribuna del País Vasco, me parece que es, ¿verdad? Así es. Es una portada más bonita tiene. ¿Qué nos cuentas aquí? Pues lo que se nos narra en este libro es que contrariamente a lo que se nos dice de que Atahualpa fue el último inca y de ahí no hubo más, existieron descendientes los cuales heredaron el título de inca, conformaron un consejo de 24 electores representando a las 12 panacas, que eran los clanes, las familias incaicas, que portaban el estandarte real y por lo tanto podían hablar en nombre del rey de España, que hablaban español, quechua y latín, que eran aficionados a la música clásica, que montaban a caballo, que eran muy cultos y que portaban la borla del inca y el título del inca. Por lo tanto, está bien que se les llame con todo el derecho los incas hispanos, descendientes incas con título de inca, pero que al mismo tiempo eran aliados de España, hablaban español y, sobre todo, fueron los más fervientes católicos en los Andes. Eso es lo importante, efectivamente. Bueno, hayas dicho lo de la música, a mí me fascinó cuando descubrí la tarantera de Lucas Ruiz de Ribayaz, que es un personaje que se va al Perú, de secretario de su jefe, vamos, y que no era un gran creador, pero sabía música y escuchó y sacó lo que escuchaba por allí. Y es maravilloso porque tienes en pleno siglo XVII música enteramente mestiza, que la escuchas y que no es ni enteramente europea ni enteramente india, es ya música hispana, que es una auténtica maravilla y que es esa mixtura real de esos dos mundos, efectivamente. Bueno, precisamente en este libro se narra que la primera polifonía que se escribió en el continente americano no fue en inglés y ni siquiera en español, fue en quechua. Y fue llamada que es un himno a la Virgen María que se traduce como la alegría del cielo y fue redactada por un sacerdote español que la escribió en quechua y hasta el día de hoy se toca en las misas de la Catedral de Cusco. A ver, dilo otra vez. Vamos a poner eso de lema del gato al agua. Es una cosa más bonita, por favor. Es muy interesante porque precisamente si se conservan las lenguas... Vamos a ver, hay una cátedra de quechua en la Universidad de Lima desde mediados del XVI. Gracias a las reformas del Virrey Toledo obligó a que los egresados de lo que entonces era la Universidad de Lima, el día de hoy la Universidad de San Marcos, tienen que hablar quechua, tienen que hablar fluidamente quechua para poder comunicarse, para poder trabajar y para poder integrar a todo el virreinato, cosa que no existe el día de hoy. En San Marcos, el día de hoy, siendo tan inclusivos como se dicen, los alumnos no salen hablando quechua. Pero seguro que saben inglés. Y otras ideologías. Eso es lo que llamaba Nietzsche, la cretinización anglo-mecanicista del mundo. Los incas, en el momento de las emancipaciones, otra cosa en la que se nos miente a carzón quitado, aquí y en... Ay, mira qué camiseta más bonita. Esa es la del Perú, ¿no? La camiseta sacó la que ha salido de pantalla. Ah, sí, la del instante. Bueno, es que los indígenas se rebelan contra España en el momento de las independencias. Es al revés. La mayor parte de los indígenas, y muy particularmente en Perú, por cierto, pero hablamos de un Perú que llegaba hasta Chile, son absolutamente realistas y están contra la burguesía criolla porque la conocen de sobra y se sienten más seguros con el rey. No solamente en el proceso de las independencias, sino desde la sublevación de Tupajamaru II, el cual tanto se habla como una lucha anticolonialista, pero cuando vemos el desarrollo de las batallas encontramos que Tupajamaru II fue vencido por Diego Choquehuanca, por Pedro Saguaraura y por Mateo Pumacagua, que eran curacas andinos. Y luego, que ya dentro de la independencia, cuando San Martín entra a Lima, tampoco se habla que la última capital del virreinato del Perú fue Cusco. Entre 1821 y 1824, el virrey La Serna sale de Lima, muda la capital a Cusco, en donde es recibido, con un discurso de honor, por el alférez real del Inca, que era descendiente Inca, y son los que acogen el último bastión realista en el Perú, el cual se puede observar y analizar esto en la conformación de las tropas en la batalla de Ayacucho. Ciertamente. Pero tú ahora vas a contar todo esto, que son los hechos objetivos, que en fin, constan como tales, ¿verdad? En la historia, en un contexto donde lo que te han venido es exactamente lo contrario, donde las nuevas repúblicas, burguesas, criollas, en fin, para legitimarse, lo que han hecho ha sido abjurar de su identidad real, que es somos hijos de españoles, ¿verdad? Para decir, no, nosotros somos los hijos de, en el caso de México, de Moctezuma. Bueno, ¿cómo les explicas? Os están engañando. Es que no solamente los están engañando, los están despojando, les están extirpando 300 años de historia andina, en donde el hombre andino siente un agujero oscuro que sucedió en esta época y que solamente es rellenado por un discurso de odio en donde fue esclavizado. Da la impresión de que entre la llegada de los españoles y las independencias no hubo nada. Pero hablamos de tres siglos que, en comparación con lo que fueron esos tres siglos de Europa, fueron un remanso de paz. Y, además, fueron una época en donde el poder lo tenían los descendientes incas y los curacas locales. Y eso se muestra en la iconografía, en donde en el Cusco encontramos cuadros de la familia Chihuantopa Inca, los cuales aparecen vestidos como inca y sosteniendo una cruz y sosteniendo el escudo que les dio el rey de España, en donde encontramos este famoso cuadro que fue traído al Museo del Prado hace poco del matrimonio de Beatriz Ñusta con Martín García de Loyola, en donde se une la casa del Inca con la casa de Loyola y su hija se casa con Juan Enríquez de Borja, descendiente también de San Francisco de Borja y de la casa de Trastámara. Y en ese cuadro solamente vemos que se unen las sangres de los reyes de Castilla, los reyes de Aragón, dos santos, papas y de los incas. Nada menos. En una misma familia. ¿Qué ronaste? A ver, yo es que me parece que puede ser lógico hasta cierto punto que en el proceso de independencia, de lucha contra la potencia colonial, digamos, haya todo un programa de propaganda, de ficción y de mentiras. ¿Por qué y cómo, qué mecanismos han utilizado para seguir mintiendo descaradamente sobre un periodo tan importante de la historia de Perú a los propios peruanos por los políticos peruanos que una vez independizados pueden, ¿qué? ¿Señalar a los españoles como responsables de todas las desdichas, de todo lo que no son capaces de arreglar? ¿Cuál es el proceso que han seguido? Pues se siguen herramientas muy similares a las que se hace el día de hoy. El uso del lenguaje. Lo que mencionaba sobre la batalla de Ayacucho. Se dice que la batalla de Ayacucho se derrotó al ejército español y tú ves la conformación de tropas que tenía dicho ejército español y encuentras que habían 500 españoles y el resto eran indios y el resto era surperuanos cusqueños, ayacuchanos, pundeños, arequipeños y altoperuanos lo que soy Bolivia. Hay una descripción maravillosa cuando vuelven a entrar en Lima las tropas realistas que creo que es un americano o un inglés no recuerdo el que hace la crónica españoles son 10. Así es. Así es. Sí. La gran mayoría y no solamente la batalla de Ayacucho. Incluso después de Ayacucho hubo un general ayacuchano el cual no reconoció la capitalización de Ayacucho llamado Antonio Huachaca y que mantuvo un bastión realista en Iquicha hasta bien entrada en los años de la República. Sí, pero no hay entre la intelectualidad peruana nadie que quiera recuperar excepto usted y espero que alguien más nadie que quiera recuperar la realidad la verdad de todo el proceso. Por supuesto hemos tenido autores hemos tenido a Víctor Andrés Belaunde entre muchos otros hemos tenido al TUVE y que lamentablemente se siguen las mismas técnicas del día de hoy. Aquel discurso simplemente se separa se aísla se le tiene como un paria y eso me lo ha mencionado historiado desde hoy en donde me escriben me dicen dame un espacio en tu canal de YouTube porque estoy vetado en las universidades. Claro su canal de YouTube Capitán Perú Capitán Perú en YouTube Capitán Perú en Facebook en todas partes si usted le quiere seguir en redes porque no lo conocía ya ha visto que bien hablan los españoles del otro lado del mar cago en el mar ¿verdad? joven en fin bueno Capitán Perú lo tiene usted en todas las redes y además ahora tenemos gira que es la que ha aparecido ahí antes en pantalla porque está dando la vuelta hay una gira por unas 15 ciudades de España en donde le agradezco a la asociación a los de Cavite bueno bueno a los de Cavite la Coruña Toledo Sevilla entre las otras más que ven ahí en la lista que gusto Rafael muchísimas gracias por estar aquí esta noche que vaya muy bien esa gira nosotros seguiremos hablando y el día que te puedas venir aquí a los úsales con Esteban y con Paz para tener una larga conversación será un auténtico placer gracias mil encantado y no se olviden de buscar para más información también los incas hispanos lo pueden encontrar en Amazon o en alguna de las conferencias donde me estoy presentando gracias mil